Vincent, ¿me has quitado tú los zapatos? Ni que coleccionara zapatos de baile. Venga, hablo en serio. Los había dejado aquí. Lo siento, no sé dónde están. ¿Buscas algo? No. No tienes tiempo de discutir con ella ahora mismo. A ver, dame las zapatillas, las que llevas. Venga, dame las zapatillas. Bien, ahí al lado hay muchos trastos. Ven conmigo. Dos tiras de metal, ¿no? Tiene que haber algo. Sí que hay algo. Y se ha iluminado. Vamos a ver. Espero que sepas lo que haces. Sí, lo verás cuando vuelvas. Hola, mía. Di tu contraseña. No importa que una cosa esté terminada. Debes ir donde seas más necesitada. ¡Ay! ¡Yay! ¡Uy! ¡Eh! ¡Un momento! ¡Esto es como bailar claque! ¡Uy! Menos mal que nadie lo ha visto. ¡Ja, ja! ¡Muy gracioso! ¡Suscríbete al canal!